Estamos pidiendo que nos atiendan desde temprano, porque sabemos que está reunido con el doctor Retamoso, el abogado de Aquiani, el doctor Aider, que ha traído a damnificados tucumanos, y los catamarqueños, que somos el 80% de la población damnificada, estamos acá afuera pidiendo, rogando, porque ya no sabemos qué decir, que nos atienda. Dijeron que estaba en una audiencia y que iban a avisarle para ver si nos podían atender. Estamos esperando respuesta. Hasta el momento, sin ninguna respuesta, ¿qué van a hacer los ahorristas? Y por ahora vamos a esperar a ver qué pasa. No nos vamos a mover de acá hasta que nos den una respuesta. La paz social se va terminando de a poco y la gente está muy cansada. Hay gente que está pensando, incluso me incluyo, en ya tomar medidas de otro tipo, porque realmente no nos están llevando el apunte en nada. Parecemos unos títeres que nos están moviendo para todos lados. No nos dan respuesta. Venimos hace seis meses damnificados de todas las financieras que se nos están burlando en la cara. Y el único que tiene la probabilidad de pagar y que lo está diciendo, no le están dando la posibilidad de que lo haga. ¿Ustedes creen a Bachani que tienen los fondos para devolver el dinero? Yo creo que sí los tiene, porque si no, no se va a arriesgar a que el juez determine una domiciliaria y que después no tenga ningún beneficio dentro del penal. Así que sí, sí lo creo. Gracias. 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 Gracias.